Problemas en YouTube, mi nombre es Keiner y voy a reportar oficialmente a YouTube para que pueda solucionar lo más pronto posible algo que está fallando y que está afectando en las vistas de todos los canales, especialmente los latinos y los que yo sigo. Por ejemplo, voy a entrar al canal de noticias que yo sigo que es el diario de Curwen y si ustedes se dan cuenta, salen sus videos, pero si tú quieres ver un video en específico, normalmente entras a su canal y ahí te salen los videos para poder escoger el que nosotros queremos ver. Pero si tú te das cuenta, entramos al canal del diario de Curwen y en la parte principal del canal no sale ningún video ni en destacados. Ahora, tenemos la esperanza que dándole clic en video salga la lista de sus videos. Vamos ahí a videos y oh sorpresa, no sale ningún video como si el canal no tuviera videos. Vamos a dar en cargar por fecha, nada. Cargar por más recientes o antiguos, nada. Por más populares, nada. Vamos a lista de reproducción. En lista de reproducción salen, pero los videos que él ha visto, no los que ha subido. Lo mismo en comunidad, bueno, en comunidad sí, pero ahí no salen los videos, pero lo que quiere ver una persona, un espectador como nosotros son los videos. Entonces, es como que nos obligan, literalmente nos están obligando a ver los videos que el algoritmo de YouTube lo diga. Que, por ejemplo, del canal que yo quiero ver, que es el diario de Curwen, solo salen dos videos, tres, cuatro, cinco, seis videos, todos sus videos, pero aleatorios, y luego ya salen de otros canales, pero no puedo ver algún video en específico. Lo mismo, yo pensé que me pasaba solo a mí. Cuando yo entro a mi canal de emprendimiento, Jelink Keiner, por ejemplo, busco mi canal, y una vez que lo encuentro, si yo quiero ver algún video en específico, entro a mi perfil principal, tampoco salen mis videos, tampoco sale mi perfil, entro a ver videos, tampoco sale ningún video. Vamos a ver en los demás canales, a ver, otro de los canales que sigo es AuronPlay, por ejemplo. Vamos a ver a él, también le sale igual, lo mismo, no se puede ver, tampoco se ven los videos. Entonces, amigos, este es un problema que debemos solucionar. Yo estoy grabando este celular con la aplicación actualizada desde un Android. Ok, amigos, si les ha pasado, comenten y por favor compartan esto con más personas para que juntos podamos denunciar. De hecho, compartamos este video con los youtubers, porque seguramente ellos no saben por qué sus vistas están bajando.